Esta práctica diaria, o sea, de verdad, la empatía es una decisión y una práctica que se debe de tomar todos los días, no es como que, ay, bueno, hoy voy a ser empático y mañana no, sino donde verdaderamente tratemos de ser empáticos, este, practicarlo diariamente y, y aparte practicarlo en todos nuestros diferentes ámbitos, practicarlo en los negocios, practicarlo en nuestra vida personal, en nuestra vida con amigos, y tal vez traigo como un par de, de ejemplos de diferentes ámbitos, diferentes cosas en las formas en las que la empatía de verdad juega un rol importante. Ah, verdad, verdad, sí, a preguntar justamente, a ver, ejemplos, ejemplos. A ver, ¿dónde? Bueno, cuando hablamos de negocios, sin lugar a dudas, el servicio al cliente y cualquier cosa que tenga que ver con servicio al cliente requiere muchísimo trabajo de empatía y muchísimo, este, trabajo en, en que verdaderamente entiendas al cliente que te está hablando. Y estoy seguro que todo nos ha pasado, eh, cuando hablamos de repente, muy enojados, algún call center, eh, y, y que cuando la persona en el teléfono está siendo empática contigo, hay veces que hasta no te importa si al final no resulta lo que querías o, bueno, igual dices, bueno, está bien, mínimo, pero luego cuando no, es como una pelea. Cuando no más te leen el guión, cuando no más te leen el guión que tienen que leer, es súper molesto. Súper. Entonces, bueno, si tienen compañías, tengan cuidado de que verdaderamente esas personas que están enfrente de sus clientes entiendan lo importante que es sentirse empáticos con lo que esa perspectiva del cliente también te está trayendo o la circunstancia en la que puede estar y, y pues, no solamente tratar de, bueno, por resolverle las cosas, sino simplemente por esa parte como humana de, de las, de, del cliente y del, de que verdaderamente te importa que, que esté bien o lo que diga o lo que necesite, ¿no? O sea, no lo había, no lo había visto así hasta ahorita que me platicas esto de, o sea, ahí es donde en el servicio al cliente a ninguna persona que se encargue del servicio al cliente le enseñan lo de métete al pozo con tu cliente, ¿no? O sea, ahorita que hablamos de meterte al pozo, eso es lo que realmente tendrías que estar haciendo, ¿no? Como te acompaño en tu problema, o sea, entiendo, a ver, y cómo quieres tú que solucionemos tu problema, ¿no? ¿No? Y ahora sí de ahí partirá todo lo demás, pero no lo había visto así y, y ahí es donde pueden, como... Cambia totalmente. Exacto. Sí, y estoy segura que nos han pasado, tenemos conversaciones, o sea, nos ha tocado, servicios al cliente es muy bueno y otros que quieres llorar un poco, pero bueno. Entonces, bueno, el servicio al cliente es súper importante. Igual en ventas. En ventas también, gran parte del éxito de, de un buen vendedor es saber leer al cliente y en esa lectura es, esa empatía de poder visualizar la perspectiva que tiene tu cliente para entonces venderle lo que tú quieres. Pero si no tienes ese espacio de, de perspectiva y de, de empatía hacia, hacia esa persona, de entender de dónde está viniendo, entonces, pues, menos vas a poder, este, hacer una venta. Y en este, pues, les platico, bueno, tengo familia que está en la industria funeraria y la parte de ventas en, en el mundo funerario es un tema extremadamente difícil. Y justamente es por eso, porque hay muy pocas personas que puedan, uno, tener ese equilibrio, porque es lo que hablábamos también ahorita. Pero dos, que verdaderamente entiendan cada una de sus ventas como ese espacio de oportunidad para, para formar parte de lo que es una historia muy triste para muchas personas. ¿No? Y mi tía en, en las pláticas que da sobre, sobre el tema de ventas siempre dice, eh, a sus vendedoras les dice, acuérdense que probablemente eres la persona de la que más se van a acordar, eres el servicio cliente del que más se van a recordar. Entonces, es como, aún llevado al extremo, como la importancia de como, de como ese proceso de empatía con, con tus clientes cuando estás pensando como en, en esta parte de ventas, ¿no? Qué duro, eh, no, no, no he pensado lo difícil que es, o sea, cómo mantienes que siga haciendo negocio, pero sin que se sienta como que, ay, qué mala onda que estás lucrando con la tristeza de alguien, o sea, que, el equilibrio está difícil. Y, y otra vez, y la diferencia está en ese te acompaño, no te trato de resolver todo y ponle esto y aparte agrégale esto y, no, es como, te acompaño, aquí estamos, te acompañamos en este proceso y que sea lo que tú quieres, o sea, tú que, tú como familia que necesitan, que quieren y que están buscando. Entonces, la, el, el, el proceso de venta es muy distinto, pero creo que todos podemos, todos los que vendemos o los que nos toca vender, podemos aprender un poquito de eso. Eh, y bueno, el, el, la otra forma es también cuando hablamos de diseño de productos, cuando estamos diseñando un producto para, para un cliente, pues también necesitamos de alguna forma entrar en los zapatos y en el mundo de esa persona para poder diseñarlo, este, de la forma correcta. Y yo vengo del mundo social, vengo del emprendimiento social y me ha tocado ver muchos ejemplos. ¿Ven el mundo social de la fiesta? Ah, bueno, no, no de ese tipo social, de impacto social. Y me ha tocado ver muchas, muchas, este, equivocaciones en el momento de diseñar productos, porque digo, también muchos de los emprendedores sociales vienen tal vez de un mundo completamente distinto de el, el. Es una conexión gigantesca entre a quién quiero ayudarle y de dónde vengo yo. Y la perspectiva que tengo yo, ¿no? Entonces, les voy a poner solamente un par de ejemplos para que se den cuenta, pero también para que lo tomen en cuenta como aprendizajes. Uno es, eh, hace poco hubo unos emprendedores aquí en México que estaban tratando de llevar unos pisos flotantes a comunidades. ¿Pisos flotantes? Sí, pisos que se calentaban solos y que, quién sabe qué, y que las casas, para que no, porque, bueno, muchas de las casas, sobre todo en estas comunidades, pues eran de tierra, literalmente de tierra. Entonces, bueno, estaban como tratando de explorar qué tipo de pisos y por qué las comunidades seguían teniendo pisos de tierra y quién sabe qué. Y en el proceso, eh, una artesana les dice, bueno, es que literalmente es lo más caliente. No, o sea, no le pasa nada, tipo, es como parte del proceso, pero nosotros, o sea, ellos desde su perspectiva es como, es que yo siempre he tenido piso que brilla y que lo puedes limpiar porque ustedes tienen de tierra, ¿no? Entonces, otra vez, creo que... Sí, que la persona, la estatusana no tiene la necesidad de tener un piso de azulejo, de lo que fuera. Sí, o tal vez un piso completamente distinto a la perspectiva de piso que nosotros podemos visualizar que tenemos. Pero por asumir que yo lo tengo y que todos los demás deberían de tenerlo, no es parte de cómo funciona, sobre todo en esta parte de diseño de productos. Y te voy a dar otro ejemplo. Este, de hecho, lo vi cuando estábamos en... trabajé un tiempo en Grameen Bank, que es una... bueno, una parte de Grameen Bank tiene una consultora para... ¿Qué es ese bank? Ah, Grameen Bank es el banco que fundó, este, Mohamed Yunus, es el famoso banco para pobres, pero después de como todo el éxito del banco, se empezaron a desarrollar como todos estos otros negocios sociales alrededor para tratar de atacar los diferentes problemas que habían en Bangladesh. Y uno de los problemas que había era que todos los niños, y de hecho todas las personas, andaban descalzos en las calles, en todas partes. Entonces, habían muchos problemas de salud a través del andar descalzo. Perdón, perdón que me riegas, es que mi hijo va a cumplir un año y siempre lo tenemos descalzo. Y así andaba en todas las... ¿Por qué me lo ponen zapatos? Es que al cabrón le gusta andar descalzo. Pero ya, me acordé, no tiene nada que ver, pero sí me acordé. Ahorita me dio risa, perdón. Sí, sí, bueno, allá imagínate que todos, ¿no? Están, entonces... Lo voy a decir, nació en el lugar equivocado, se había abrido allá y... Algo así. Y entonces el equipo de Grameen dice, bueno, pues tratemos de ver cómo podemos generar acceso a un zapato que valga menos de un euro. Y convocan a Reebok en ese tiempo para que ellos diseñen como este zapato por menos de un euro, bla, bla, bla. Pero esto fue idea de ellos. Dijeron, oye, vemos que todo mundo no trae zapatos, hay que solucionarlo. Seguro no compran porque están muy caros. Porque no hay acceso a zapatos en el rango de lo que ellos podrían gastar. Y entonces van y le dicen a Reebok. Y Reebok, obviamente, al principio, no, imposible, como un euro, de que no es posible. Bueno, al final se suman a la iniciativa y terminan saliendo con un zapato que básicamente parece un grog. O sea, por darles un visual de cómo es. Entonces, imagina... Y un euro. Y vale un euro, exactamente. Exactamente. Entonces salen al mercado en Bangladesh con estos zapatos de un euro y dicen, no, pues va a ser un éxito porque pues vale un euro. O sea, ¿quién no va a querer compran? Dame cinco. Pues bueno, cero ventas. Porque durante el proceso no se habían dado cuenta, o más bien no tomaron en cuenta lo importante que era el poder de decisión de la mamá dentro de todo el proceso. Ok. Y la mamá, tal vez el niño, practicidad, no importa X cómo se vea, pero la mamá tiende a sí pensar un poco en, pues, a ver y cuánto duran, y cómo son, y cómo funcionan, y cómo se les van a ver, y tal vez el color no me gusta. Y entonces, por más de que valga un euro, el proceso de decisión de compra es una decisión. Y esa decisión tiene que estar basada en que entiendas esa perspectiva de esa otra persona. Entonces, en este caso no lo hicieron, no lo tomaron en cuenta, les valió, pues, de hecho, no funcionó. No hubo empatía. No hubo empatía con este, con, con, o sea, al menos con este proyecto, pero eso desarrolló para ellos después como otras metodologías de cómo iban a empezar a meter, o sea, el tema de empatía y el tema de considerar a tus beneficiarios, aunque cueste un euro, o cincuenta centavos, o lo que sea, como clientes verdaderos, y que hagas todo el proceso como si fuera un cliente, cuál es el focus group, qué cosas les gusta, cómo funcionan, y desde esa perspectiva de empatía, verdaderamente empezar a diseñar.